Prende el lighter mientras yo lo enrolo Ella quiere, no lo hago yo solo Un papel, usa, ve y dame todo Dame un break pa' ponernos en modo Piloto automático Viaje pa'l espacio Ámelo de pasión, no Con tu pelo lacio Eso fácil se nota Cuando tú me miras yo sé Me gusta ese culito y cuando te toca Comienzas a mojarte otra vez Prende un felincito de marihuana Na, na, na Lo comparte con su pana Na, na, na Siempre duermo acompañada Porque le gusta el sexo en la mañana Prende un felincito de marihuana Na, na, na Lo comparte con su pana Na, na, na Siempre duerme acompañada Porque le gusta el sexo en la mañana Hoy nadie la puede parar Salió con la amiga que la puso a fumar Nadie la controla cuando empieza a bailar Quiero hacer maldad y yo la voy a maltratar Y así es que se activa Verde se activa Por la nota en alta la mente positiva Hoy se va de rumba a comer como de amiga Pero el DJ no para que la música siga Ya, ya que lo prendemos Ella con la amiga los tres lo comemos Una vez se imagina esto es lo que hacemos Un viaje en el espacio cada vez se prende Prende un felincito de marihuana Na, na, na Lo comparte con su pana Na, na, na Siempre duerme acompañada Porque le gusta el sexo en la mañana Prende un felincito de marihuana Na, na, na Lo comparte con su pana Na, na, na Siempre duermo acompañada Porque le gusta el sexo en la mañana Quiero que le dé candela Se quema cada vez que suena Mi tema Al humo me enena El sistema Domina en el área Mi nena Todo el mundo le tira Se activa La activa Siempre la mira Cansada y tanta mentira Lo mata Ella es una killa Ella decide Ponde que va Siempre está ready Pa' arrebatarse Fuma desde que Menor de edad Sabia lo que va Ya, ya que lo prendemos Ella con la amiga los tres lo comemos Nadie se imagina De todo lo que hacemos Nos vamos de paso Que a la vez te prendes Prende un felincito de marihuana Na, na, na Lo comparte con su pana Na, na, na Siempre duermo acompañada Porque le gusta el sexo en la mañana Prende un felincito de marihuana Na, na, na Lo comparte con su pana Na, na, na Siempre duerme acompañada Porque le gusta el sexo en la mañana Mm-mm C up acá la escuché bailando Yeah-a, mm-mm PCS Jerry, aunque motion La mano que da Las ma no piedras Uds luego le llegan a este leve U payPM It's my belly Y me va a hills Esto sale del laboratorio World of Studios Ayayay